¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto que nos sintonicen nuevamente! El día de hoy abordaremos el emprendimiento en torno a las redes sociales, un mundo del que poca gente es ajeno y que abarca las nuevas tecnologías y la comunicación global. Las redes sociales nos absorben la mayor parte del día, pero también nos sirven como un medio informativo inmediato y eficaz, por lo cual se han convertido en uno de los campos mercantiles más grandes y competitivos de la actualidad. Así también, estas revolucionarias formas de comunicación tienen un lado caótico y poco confiable, que puede intervenirse y mejorarse con propuestas jóvenes y frescas. Para ayudarnos con el tema, nos acompañará la emprendedora Paula Cuthuli, organizadora de Social Media Week México y CEO de SoulNet. También estarán, por supuesto, conductores Daniel y Marco. En un momento conoceremos también a nuestro invitado Nobel. Mi nombre es Estefanía. Bienvenidas y bienvenidos al lanzamiento 750. Mi nombre es Andrés de la Ojo Jiménez. Tengo 27 años. Estoy a cargo del desarrollo del negocio de Hot Street. Me pongo a contestar mails en la mañana. Dedico como media hora solamente a mails. Después de eso, ya sea que tenga juntas con algún cliente o que tenga algo que hacer, empiezo a trabajar por sesiones de una hora, descansos 15 minutos. Me gusta mucho a mí redes sociales. Desde que trabajo, empecé como practicante en agencias muy chico. Mucho Twitter. Yo trabajaba en agencia de publicidad en el área digital. Me iba bien y muchos años estuve dentro de agencias muy cómodo. Después de que gano el Google de Roper Voz, después de que estoy en Digital Invaders, en el grupo de Google, en la agencia donde estaba ya no había como a dónde subir y ya no siquiera había como cosas que hacer. El concurso de Google que ganamos me dio la oportunidad de desarrollar el proyecto y decidí lanzarlo por mi cuenta. Y entramos a esta incubadora que es Startup México como la primera generación. Nuestras computadoras, nuestro dinero de ahorros, lo que conocíamos, es como nuestro elemento más valioso. La incubadora nos dio un capital semilla. Bueno, Startup México es una incubadora, aceleradora, un hub de emprendimiento. Lo que hace es que compartes el espacio con muchas empresas, tanto servicios como compañeros incubados. Entonces a veces estás platicando al lado con alguien que no tiene nada que ver con tu empresa, pero que en la plática resulta que puedes colaborar o compartir ideas. Estamos utilizando las mismas redes sociales, los datos, y en lugar de estar tratando de ayudar a los pequeños negocios a que tengan muchos fans y likes, lo que nosotros tratamos es de que esa información genere estudios de mercado muy rápidos, muy sencillos, para que ellos en pequeñas colonias o en donde están ubicados sí puedan tener conocimiento de qué está pasando ahí. Además de que yo creo que la experiencia que tenemos mi socio como programador y yo en la agencia de publicidad nos complementa para el producto. Amigos, bienvenidos de vuelta a Lanzamiento 750. El día de hoy estaremos hablando sobre redes sociales y para ello nos acompaña Paula Cuthuli. Bienvenida, Paula. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar por acá, Pau. Encantada. Pues amigos, el día de hoy tenemos a Andrés de la O, quien nos viene a platicar acerca de su startup, Host Street, que es acerca de redes sociales. Así que mi estimado Andrés, bienvenido, gracias por estar por acá. Y tienes dos minutos para platicarnos de qué va tu proyecto. Así que adelante. Muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Andrés de la O, Jiménez. Soy el fundador de Host Street. Host Street es Analytics de Social Media Hiper Locales. Esto quiere decir que yo investigo las redes sociales, mino datos de Twitter, Foursquare y genero mapas de la actividad de social media en esas zonas. ¿Qué pasa si yo hoy les dijera que voy a llevar las redes sociales a cada uno de ustedes? Si tú tuvieras una cafetería, una florería y a lo mejor tu cerveza artesanal. Seguramente yo te voy a vender la idea de que vas a tener muchos fans, de que voy a hacer que tengas muchos shares y por lo tanto muchas personas van a verte. Pero esas personas que están en Monterrey, en Chiapas, en China, en Estados Unidos, ¿realmente van a comprar, por ejemplo, tu café? ¿Alguna vez van a venir a tu cervecería? Pues no lo sé. Es muy poco probable que ellas viajen hasta acá y estén constantemente comprándolo. Pero sí es más probable que la gente que vive alrededor, la gente que frecuenta esa zona, consuma tu producto. ¿Qué herramientas sugerías hoy en día para encontrar esas personas? Host Street provee la información geográfica de la actividad de las redes sociales para decirte que en ese momento, en ese lugar, Paula está con sus amigas. Acaban de reencontrarse de la vez que en secundaria se vieron la última vez. Y entonces tú vas a encontrar esa conversación y decir, oye Paula, en lugar de irte a tomar café al Starbucks, ven a mi cafetería. Te voy a regalar un café, te voy a regalar un pastelito, te voy a hacer descuento. Y es más probable que ella, en ese momento, en ese lugar, que quiere consumir ese producto, que tiene ese interés, vaya a tu cafetería y consuma. Entonces, Host Street te ofrece a ti como pequeño negocio, como medio negocio, la oportunidad de convertir en local y volverte a levantar en tu localidad. Hoy en día, Host Street vende agencias de publicidad y marcas. Somos dos fundadores. Tenemos hoy en día cinco personas en el equipo. No hemos recibido inversión. Somos parte del programa de Startup México. Y nuestro plan es acabar y consolidar Host Street en México para poder ingresar a otros mercados como Estados Unidos, en donde es más consumido las herramientas de Analytics hoy en día. Muchas gracias. Maravilloso, Andrés. Pues muchas gracias. Andrés, pues muchas gracias por tu presentación. Fíjate que tengo varias dudas. Ahorita las iremos platicando. Pero no me quedó claro tu tecnología, cómo beneficia al usuario, además de las propias herramientas que te dan las redes sociales. ¿Cuál es el plus que trae tu tecnología? Me gustaría escuchar un poco más al respecto. ¿Tú qué opinas, Paula? Sí, yo quisiera puntualizar en el tema del listening, de escuchar en las redes sociales. Me parece que es súper importante como herramienta. Y está bien apuntado el tema de pymes. Y quisiera saber cómo logras esta geolocalización. Quisiera saber eso puntualmente. Y, por último, me parece también, como dice Paula, muy interesante el hecho de que le apuestes. O sea, que de alguna forma tengas una solución para pymes. Porque era, de alguna forma, un mercado, pues, que no estaba atacado o atendido. Entonces, también me gustaría saber, ahorita mencionaste que no tenías inversión. Me imagino que le está yendo muy bien con ventas. Entonces, también si nos pudieras platicar un poquito de eso, estaría maravilloso para entender cómo es que está funcionando esto. Bueno, sobre la tecnología, sobre cómo geolocalizamos. Diferentes redes sociales tienen una herramienta, un API, en donde nos proveen los datos. Nosotros en nuestra plataforma la analizamos. Tenemos nuestro algoritmo para generar esas coordenadas. Entonces, en los mapas podemos localizarlos. Twitter, al ser nosotros parte de, bueno, él es nuestro proveedor. Entonces, nos otorga hasta el 30% más de resultados con geolocalización. Foursquare, pues, es una herramienta de localización natural. Entonces, ya tenemos los establecimientos ahí. En el tema de pymes, ¿cuánto estamos generando? Sí, tenemos ingresos. Actualmente no tenemos problemas en números rojos. Lo que buscamos, no nos buscamos inversión porque podemos establecer primero el negocio, encontrar que sí sirve, que es útil. Después, entonces, sí, con herramientas y decir, tenemos tantos clientes, hemos generado tanto dinero. Ahora sí, necesito una inversión para poder crecer con más equipo, con más tecnología, incluso más difusión porque tampoco hemos realizado nada de difusión. Las ventas han sido ir a local a local, a cada empresa a venderle. Pero, a ver, platícame un poquito. Imagínate que yo no sé nada de redes sociales y yo tengo, no sé, un negocio, estoy abriendo mi pizzería de pizzas horneadas y me entero de que me recomiendan que vaya contigo. ¿Cuál es el proceso? Yo no sé nada de redes sociales. ¿Cuál es el proceso? Lo que haría sería en nuestra plataforma, entras a la página web, hay un botoncito de login o sign, entonces le das clic y con tu cuenta de Twitter te logeas. Entonces, nosotros verificamos que eres el usuario a través de Twitter, le hacemos una llave, por así decirlo, cada vez que estés en Twitter puedes acceder a nuestra plataforma. Entonces, de esa manera tú ya tienes tu cuenta gratuita. Lo único que tienes que hacer es crear campaña, le llamas campaña a cada mapa y generas el punto en el mapa, como en Google Maps, jalas la manita, es aquí, quieres crear un radio de 5 kilómetros, estas 10 palabras quiero que estés buscando y le hacen aceptar. Entonces, tú cualquier día de la semana vas a poder entrar y ver, hay puntitos rojos. Y del lado izquierdo vas a poder ver la actividad en tiempo real, de tweets, por ejemplo. Y entonces tú no sabes nada de redes sociales, pero a lo mejor si tienes un primo, si tienes un amigo o un freelance, que te lleva a las redes sociales a ti como negocio, porque seguramente tú al llevar la pizzería no estás en las redes sociales. Oye, y perdón que te interrumpa ahí, nada más para saber, hasta ese momento no has pagado nada, tú como usuario. Tú como usuario, tu cuenta gratuita es de un mes, o te la puedes seguir llevando gratuita, pero tienes el límite de datos, no es en tiempo real, no son todos los datos, no es todo el radio. Entonces, al empezar a crear tu plan vas consumiendo más datos, vas ampliando tu radio. Yo tengo una duda. Entonces, la campaña se organiza por geolocalización, digamos, por área que establece el negocio que quiere escuchar que se está hablando. ¿Y cómo se establece qué es lo que quiere escuchar? Digamos, porque la conversación tiene que ser, no sé, alguien que quiera tomar café. ¿Cómo establece esos parámetros en la herramienta? Lo que nosotros sugerimos siempre es, escucha todo y encontrarás algo que tenga que ver. A lo mejor la gente no dice café, dice, vamos a echarnos, no sé, una comidita. Pero esa inteligencia, ¿a quién la da? Las redes sociales, si nuestro algoritmo lo interpreta y te entrega como un feedback, como un timeline o, no sé, una lista de todo lo que está pasando, tú como negocio, como freelance, lees y dices, este me interesa, este aquí, aquí. Andrés, pues muchas gracias. Todavía tengo muchas dudas. No me queda claro cómo tu tecnología va a hacer la diferencia, pero bueno, platicamos más contigo. Vamos con Estefanía y regresamos con Paula y con más de ti. Gracias. Bueno, como vimos, Andrés ya dio su propuesta. Los expertos ya lo escucharon, ya le dieron su retroalimentación. Se mostró un poquito nervioso al principio, pero creo que lo logró. Pero hay que conocer más de ellos regresando después de este corte. Gracias por seguir con nosotros en Lanzamiento 750. Ahora vamos con los expertos para saber más. Pues amigos, bienvenidos de vuelta al programa. Como saben, en el día de hoy estamos con Andrés de la O y con Paula Kutuli y estamos hablando de redes sociales. Andrés ya nos hizo el pitch para explicarnos de qué va su proyecto y ahorita vamos a platicar un poquito más contigo, Pau, sobre qué es lo que has hecho. ¿Qué he hecho? ¿Por qué estoy aquí? Hablando de redes sociales. Bueno, yo empecé a investigar de redes sociales desde el 2008, cuando recién se empezaba a hablar de qué pasa con las redes sociales. Fundé varios startups. En este momento soy founder de Solnet, que es una agencia de social media en donde utilicé para diferentes marcas herramientas de listening, por eso entiendo a dónde él está apuntando. Por otro lado, bueno, este año organicé el Social Media Week México, que es un evento global y tuvimos la franquicia para poder organizarlo en México por primera vez, para tratar de cómo las redes sociales estaban influyendo en todos los sectores de la sociedad. Ok. Oye, como contexto, digo, platícanos a nosotros y a la audiencia. Sí. ¿A qué te refieres con una herramienta de listening? ¿Alguien que nunca ha hecho redes sociales, eso qué quiere decir? Listening son herramientas que te permiten detectar la conversación en las redes sociales que está teniendo el público sobre un tema, sobre una marca, sobre lo que quieras detectar. ¿Qué es como un motor como el que está usando Andrés? Claro. Yo utilicé desde esa época cuando, bueno, desde Argentina, desde mi agencia, querían marcas grandes empezar a estar en las redes sociales porque ya lo veían como que tenían que estar y tenían miedo que el diálogo... Bueno, el primer paso siempre es el listening, que es decir, cómo está mi marca posicionada en las redes y qué están hablando de ellas para entrar en la conversación. Ok. Entonces... Que siento que es ahí un poco lo que hacía la gente antes cuando monitoreaban la televisión, ¿no? Que se sentaba alguien con un libro, así hace bastantes años, a escribir, cuándo salió el comercial, de qué salía en la televisión, etcétera, etcétera, ¿cierto? Sí. Y bueno, pues ahí es donde entra justamente tecnologías. Sí, tal vez como son redes es más diálogo, ¿no? Entonces vos podés captar conversaciones espontáneas que no tienen que ver tal vez con publicidad, sino con realmente lo que está hablando el público. La necesidad, ¿no? De los usuarios en ese momento. Sí. Como decía Andrés hace rato, me pareció muy interesante eso, que resuelve una necesidad específica en un lugar específico, ¿no? Andrés, ¿por qué no nos platicas cómo utilizas la tecnología de geolocalización o cómo sabes, porque eso es una pregunta como muy válida, a nivel tecnológico, a nivel de herramienta o sea, ¿cómo sabes de dónde viene el tweet de la gente? Porque muchas veces, yo lo tengo así en mi celular por lo menos, yo tengo deshabilitado que Twitter o Facebook sepan desde dónde estoy publicando. O sea, ¿cómo sabes tú desde dónde están publicando la información? Es verdad, y es un tema que ahorita está súper caliente, la privacidad. Nosotros no metemos con nada que tenga que ver con, si tu perfil tienes como no público, no accedemos a tu información. Si tú cancelas el hecho de que puedan localizarte, también no buscamos tu información, tampoco te exigimos a ti que te tengas que loguear a algún lado o tengamos que ser intrusivos. Es todo lo que sea público, todo lo que está en internet, que está ya ahí en la nube, está en algún lugar, nosotros buscamos de ahí, interpretamos y generamos la información. Pero sí, no tenemos nada que ver con romper la privacidad de las personas. Entonces, las redes más que más puedes utilizar para esta herramienta es Twitter y Foursquare. Facebook tiene un poquito más de restricción. Sí, Facebook sobre todo con el tema de que tiene niños, de que la familia, que no subas fotos, hay mucho de ahí de cuidarse, de seguridad. Twitter es más abierto y encontramos, y es más dado a encontrar los intereses ahí, ya sea de un blog o de algo, estamos localizando qué le interesa a la gente. Pero están probando con algunas otras herramientas, por ejemplo, Facebook, Snapchat o alguna otra. Los más fuertes que tenemos, porque tenemos como proveedor directo Twitter, es Twitter. Y a través de Twitter ya tiene alianza con Foursquare y entonces obtenemos Foursquare. A través de Twitter accedemos a Snapchat, a Instagram, a Vine. Entonces, sin necesidad de que ellos tengan una API. Por el hecho de que la gente lo está compartiendo en Twitter, ya tenemos ahí contenido que nos está sirviendo. Oye, yo les tengo una pregunta como a ambos, a ti, Paula, y a ti, Andrés. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando me hablan, me han venido a platicar varias veces de proyectos, de construir engines o herramientas encima de las redes sociales. Y a mí me entra siempre mucho temor como cuando me preguntan que si quiero invertir o algo así, o cuando me han platicado de esto. Porque yo sé que Facebook y que Twitter y que todas las grandes compañías, evidentemente van a ellos a utilizar su propia herramienta. Y tarde o temprano, pues le van a dar en la torre a todos los negocios que están construyendo alrededor de eso. Porque ellos lo que quieren es quedarse con el dinero, que las mismas agencias también están tratando de quedarse con ese dinero. Entonces, yo soy como muy escéptico al respecto de que a mí me convence. Digo, ah, qué padre, pero yo creo que en seis meses te van a dar en la torre. Entonces, ¿ustedes qué opinan al respecto? Creo que es una duda muy válida. De hecho, con mi agencia hemos armado también herramientas sobre Facebook. Y una de las amenazas o de las debilidades es depender de plataformas externas que, bueno, que son, digamos, pueden generar muy rápidamente herramientas que aprovechen ese negocio. No sé cómo previeron esta debilidad. Si podés contarnos un poquito más, no sé, lo que ustedes piensan de eso. Y hace alrededor de un año Twitter empezó, nosotros estábamos trabajando con Genip, que es el proveedor de datos de todas las redes sociales. Twitter adquiere Genip y entonces se vuelve el único que va a proveer los datos de Twitter. Ya no hay como un externo. Nosotros al estar con Genip, automáticamente ya tenemos contacto con Ariel en Nueva York, que es la ejecutiva que nos provee los datos de Twitter. Twitter ha estado como estrategia empezando a moverse con Foursquare, con esta alianza de Foursquare, a incentivar a que los usuarios estén geolocalizándose. Analytics ya tiene un dashboard de Analytics. Pero no ha generado herramientas como Cloud, como Social Bakers, como Radiant. Y se han mantenido externas porque su negocio no es hacer Analytics. Su negocio es generar información y tener su dashboard, sí. Pero hay herramientas que son profesionales, que generan información específica. Entonces, Twitter es estrategia. Así como dijiste, perdón que te interrumpa, así como dijiste, su negocio no es hacer Analytics, entonces, ¿cuál es tu negocio? O sea, como en dos, tres frases, ¿cuál es tu negocio? Mi negocio es venderte informal. Es un estudio de mercado súper rápido. Yo creo que funciona muy bien, particularmente hablando de mercados aquí en México, la herramienta de Andrés. Porque es cierto lo que dices, yo creo que en mercados como Estados Unidos, seguramente es algo que va a pasar. Pero aquí en México, para pymes, que realmente no hay una interacción muy... Cercana. Sí, o nativa con redes sociales. Falta mucho que hacer. Exactamente. Creo que esto es una gran herramienta para apalancar el uso de comunicación digital, ¿no? Pero yo te iba a preguntar acerca de la expansión. O sea, ya que estamos hablando de mercados, ¿cómo estás pensando? O sea, hoy solo atienden en México, están en otras ciudades. ¿En qué momento te vas a pasar a Estados Unidos? Entonces, estamos físicamente en México y tratamos de operar solo en México. Hemos tenido algunos en el social media de Uruguay, estuve en Argentina, de ahí tenemos unos clientes. Madrid, estuve en Madrid, en Bruselas, traje un cliente de Madrid. Entonces, sí, hemos estado explorando otros países. Definitivamente Estados Unidos es un país donde las agencias de publicidad lo trabajan, donde están acostumbradas a usarlo. Incluso el gobierno está moviendo a que consumas local, ¿no? Que no compres a Walmart, que no compres a las grandes cadenas, sino compres a los pequeños. Entonces, creemos que el hecho de que estén mucho más usuarios en Twitter, en Estados Unidos, que en México, que si bien en México es un enorme mercado, también creemos que para protección de nosotros, para darnos a conocer y para que se adopte, Estados Unidos va a hacer el siguiente paso. Yo tenía una duda todavía de la herramienta en sí. Recién dijimos que es una especie de estudio de mercado. Entonces, un pequeño negocio puede escuchar lo que está pasando alrededor de su negocio y de ahí tomar medidas, no sé, de marketing, de promoción o lo que sea. Entonces, ¿hasta dónde llega la herramienta? ¿Se detecta y luego se puede dialogar? Sí. Si tú ves en title, pues, dar click, arroba Paula. Sí. Ah, y te escribo, ¿no? Y de esa manera el negocio está contactando a las personas. Ok. No promovemos que seas como un spam, porque terminarán bloqueándote, pero sí hay la posibilidad de, a lo mejor, que escribas. Andrés, muchas gracias. Vamos a continuar con las conclusiones y con más de ti, pero mientras vamos a un corte con Estefanía. Por lo que vimos, los expertos ya dieron su punto de vista. Tuvieron algunas dudas de lo que Andrés les comentaba, pero ¿por qué no vamos a un corte para regresar a la conclusión del lanzamiento 750? Ya estamos de vuelta en este último bloque. Ahora le paso la palabra a nuestros expertos para cerrar el programa. Gracias, Estefanía. Pues, amigos, bienvenidos de vuelta. Ya estamos llegando al final del programa. Así que me gustaría preguntarte, Andrés, ya nada más para ir amarrando las últimas cosas, es qué posibilidad ves tú aquí en México sobre esta adaptación, ¿no? Sobre el mercado en las redes sociales. ¿Y cuál es tu estrategia para que realmente se vaya haciendo, vaya creciendo tu negocio? Ok. Bueno, México es un gran mercado. De hecho, hay gente que tiene hasta dos celulares, tiene hasta dos cuentas. Entonces, definitivamente, en América Latina, México y Brasil deben ser las capitales en social media. Hay mucho mobile, hay mucha conexión a internet. ¿Y cómo voy a llegar a ellos? Pues, llegando a los freelance, que son las personas que están como mis voceros, llegando a agencias chiquitas que van a empezar a contactar franquicias o cafeterías pequeñas. Y a través de ellos voy a empezar a contactar a diferentes personas. Mi idea es, una vez que se consolide en la industria, en las agencias, y a poder ellos ser mis voceros, ser mis embajadores, para yo decir, soy host street, es la herramienta que usan todos ellos, ¿por qué no tú también la usas? Ok. Oye, ¿y tienes alguna competencia? O sea, ¿sabes de alguna otra empresa que esté, o sea, compita directamente con tu servicio? Pues, como es un approach diferente, yo lo que estoy haciendo es mapas muy locales de kilómetros. Mi competencia son todas las herramientas de listening. La manera en que como tengo que diferenciarme es decirles, no soy un social baker, no soy las herramientas que usas. O sea, hay otra cosa que puedes usar y que puede complementar tu estrategia. Muy bien. A mí me interesó mucho este enfoque que tenés de generar, de captar la conversación, el listening para pymes. Me pareció también bien que estés testeando el mercado y cómo funciona antes de estar buscando inversión y hacerlo de esta manera muy lean-in. Me parece muy bien. Me queda duda el camino que están haciendo de promoción. Entiendo que están haciendo alianzas y todo esto que acabaste de comentar. Tal vez buscaría algún partner que también ya tenga una red de pymes locales y tal vez sea más fácil acceder a eso e incorporarlo a tu plataforma. Lo vería como una opción que tal vez resolvería un tema arduo que es generar toda esta base de negocios. Sí, así es. De hecho, una vez ya ahorita que tenemos algo como para que esté usándose, sí, lo que estamos tratando de hacer es buscar quién, conocer a alguien que nos ayude en ventas. No sé, ninguno de nosotros somos vendedores tal cual. Entonces, siempre se necesita a alguien que sepa el negocio, que sepa el mercado y que no. Creo que le estás dando un punto clave ahí porque ustedes están vendiendo social media. Así, están vendiendo un servicio de social media y como tal, para que ustedes puedan vender ese servicio, pues, tienen que tener la credencial puesta. Así es. En la charola puesta. Entonces, en la medida que ustedes hagan bien las redes sociales de su empresa, de ustedes, ¿no? O sea, la verdad es que no las he revisado, no tengo yo los números, pero eso es como lo que tiene que pasar para que tú puedas vender también y te puedan llegar más clientes, evidentemente. Sí, así es, que sea como nuestra forma de decir, nosotros lo hacemos, ustedes también lo pueden hacer, ¿no? Oye, pues, regálanos tus datos de contacto, regálaselo al público para que te puedan buscar, te puedan contactar, puedan investigar más sobre ti también. Si eres una pequeña empresa, si eres una franquicia, si eres o incluso una empresa ya consolidada, puedes ir a hoststreetapp, arroba, ese es nuestro Twitter. O nuestro mailfounders, arroba, hotstreet, es F-O-U-N-D-E-R-S, arroba, hotstreet, como calientecalle, en inglés, punto MX. Mi nombre es Andrés de la O, también si quieren seguirme en OJ Samurai en Twitter. Maravilloso. Pues, yo creo que, amigos, ya saben, si tienen una pyme y quieren realmente captar más clientes, me parece una gran herramienta esta. Y es más, de hecho, hasta podrían ser medio partners ustedes, ¿no? Sí, sí, ya vamos a conversar. Te quiero en el Social Media Week del año que viene, eso sí. Con todo tu avance, como emprendedor también, porque hay una parte de entrepreneurship muy interesante, así que sería un buen perfil. Exacto. Oye, ¿tus redes de contacto también, Paula? A ver, mis dos vidas. Bueno, Sownet, el sitio es sownet.us. Mi Twitter es paucutuli. Y del Social Media Week, bueno, está el sitio socialmediaweek.org. Y hay que elegir el país de México, porque como es un evento global, están todos los países y toda la información de todos los países. Y en la barra México está, cuando se elige el país, está la información de aquí. Bueno, maravilloso. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Como saben, Andrés ya nos platicó acerca de redes sociales y justamente este es el objetivo del programa, hablar cómo es que estas herramientas están facilitándonos el día de hoy poder hacer negocios. Entonces, investiguen acerca de Andrés, investiguen acerca de Hot Street y también échenle un ojo, estoquen mucho a Pau, porque está haciendo cosas impresionantes aquí en México acerca del tema de redes sociales. Pues igual nos pueden encontrar, amigos, a nosotros en Facebook como diagonal lanzamiento 750, en Twitter igualito, arroba lanzamiento 750. Mi cuenta, mi Twitter personal es arroba grantana para lo que se ofrezca, las dudas que tengan y los comentarios que tengan. A mí me encuentran como arroba dan rzc, así que amigos, nos vemos en Facebook y estamos en contacto para lo que quieran. Gracias por estar con nosotros. Vamos con Steph. Esto fue todo por hoy en lanzamiento 750. Espero este programa les haya sido de mucha ayuda. Conocimos a Andrés y a Paula. Ojalá algún día puedan trabajar juntos en algún proyecto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.